Hola, me llamo Josepe y este es mi canal, hoy vamos a hablar de una de mis películas favor... Bueno, no, no, Stitch, Stitch, hoy no estudia, hoy no, el siguiente no, vale, 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 hablaremos de tu película, venga, vale, hablamos de tu película, hoy curiosidades de Lero y Stitch. En España la canción principal la pone Café Quijano, con una canción versionada al español de Elvis Presley, Born in Love, Ardiente Amor. En España América lo pone Bandada con Muero de Amor por ti. En Estados Unidos la canción principal la pone a Teens con la canción versionada de Elvis Presley, Can't Help Falling In. En esta película aparecen más canciones de Elvis que en una película del mismo cantante. Meses antes del estreno los cines comenzaron a proyectar varios trailers en los que Stitch aparece sembrando el caos en diferentes escenas de otros clásicos de Disney, como La Sirenita, La Bella la Bestia o Aladdin. Por Dios, decidme qué le pasa a esta niña, o sea, decidme qué le pasa a esta niña, parece que está mirando a la musaraña, en verle nada en lo que no sea la vida, o sea, qué le pasa a esta mujer, qué le pasa. En la escena en la que Stitch escapa del espacio y cae en la tierra, un extraterrestre dice que cayó en el cuadrante 17, sección 005, área 51, haciendo referencia al área 51, la famosa área de ciencia ficción. Si escuchas con atención, en la escena cuando la gran consejera entra en prisión, se escuchan unos pitidos electrónicos que son idénticos a los remitidos por los robots rastradores enviados al planeta helado, en Star Wars Episodio 5, el Imperio Contraataca. La cuidadora de la perrera pone en el recibo que le da al hilo su nombre, Susan Hardy, este es el nombre de la persona que le puso voz a la cuidadora. En una escena, Stitch pasa al lado de un baúl lleno de juguetes, entre ellos aparece un peluche de Dumbo. Hay una tienda por la que pasan los protagonistas que se llama Mulan Walk. Aparte, en el cuarto Benani hay un póster de la película Mulan. Esto posiblemente se deba a que el director de Mulan es el coordinador de dibujos de esta película, y también ambas películas se hicieron en los mismos estudios, en Orlando, Florida. En esta película aparece 5 veces la placa A113. En la película se menciona que los seres humanos somos criaturas débiles que tenemos que reiniciarnos con facilidad, dando a entender que la evolución ha pasado más de una vez en la Tierra. El personaje de Cobra Burbuja recuerda enormemente al gangster de Pulp Fiction, ambos personajes interpretados por Ben Reigns. Incluso llevan el mismo pendiente. Chris Sanders, uno de los directores de la película, también le pone la voz a Stitch. El productor, Clara Spencer, afirmó que la historia tenía originalmente lugar en un desolado pueblo de Kansas. Los fondos son acorelas, recuperando una técnica que Disney utilizó en sus primeros largometrajes. Muchos de los aliens están inspirados en personajes de Disney. Hay mickeys ocultos por todas partes, ¿sois capaces de encontrarlos todos? Tal fue el éxito de la película que se produjo una serie para Disney Channel, Lilo y Stitch. Aparte de una secuela, Lilo y Stitch 2, El Efecto del Defecto y dos películas más que son recopilaciones de la serie, a su vez tiene también una nueva serie animada. Se cortaron varias escenas de la película, una hablaba sobre el racismo y el turismo, y en otra era una nave estrellándose contra dos torres gemelas. Creo que es obvio porque se cortó esta última. Bueno y hasta aquí el vídeo de esta semana. Que no se te olvide suscribirte, darle a like y compartir el vídeo con tus amigos. Déjame un comentario con cuál crees que es el invento o el experimento que más ha influido en nuestra historia como humanos. Que no se te olvide compartir el vídeo con tus amigos y suscribirte si no lo has hecho ya. Subo vídeo cada semana. Y bueno, también puedes seguir en mis redes sociales, en Twitter, Facebook, Tumblr e incluso estoy escribiendo un libro que si quieres leerlo pues está todo en la descripción. Soy Josepe y este es mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!